No me quedan cabos sueltos, mi tristeza en los bolsillos, todo y todo mi penar se fue contigo, rienda suelta al argumento de querernos toda la vida, y casi pierdo yo la mía. Ah, qué pena me da, ay, 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 qué pena me da. Ah, qué pena me da, ay, 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 tu apatía, por quererte y requerirte no fui dueño de mis días, sé muy bien por dónde queda la salida, y hoy no me quedan argumentos, olvidé surcir mi costado izquierdo, si busco escudos para defenderte, por ahí se escapan y se magan los dedos, queriendo imitar todo tu gesto, bajo el agujero. Como lluvia de agua fina me calaste hasta los huesos y no encuentro quien caliente ahora mi cuerpo, no es tu culpa y te agradezco que no vinieras con mentiras, sanar ahora es cosita mía, sanar es cosa mía, sanar es cosa mía. Tú te fuiste y yo lo acepto y veo al fénix que se avecina, no habrá huellas ni pretextos, cabeza y alma van unidad, me dejaste con los puestos y alzo la vista pa' arriba, gritaré a los cuatro vientos que soy dueño de mi vida. Porque hoy no me sobran argumentos y logré surcir mi costado izquierdo, si busco escudos para defenderte, por ahí se cuelan y se marchan los recuerdos, queriendo imitar todo tu gesto. Porque hoy no me sobran argumentos y no me sobran argumentos y no me sobran ni pretextos, porque hoy no me sobran argumentos y no me sobran argumentos que ya logré surcir mi costado izquierdo, si busco escudos para defenderte. Por ahí se cuelan y se marchan los recuerdos, queriendo imitar todos tus gestos bajo el agujero. Muchas gracias.